Atención señores, a la hora de permeabilizar su techo, paredes o piscina, utilice el mejor producto en su clase, permeabilizante cementicio, dematerco, voltero y revestimiento de construcción, con los mejores precios en el mercado, ubicado en el Distrito Municipal Los Botados, kilómetro 35, entrando por la hielera. Para más informaciones, llámenos al 829-398-5273 o al 809-761-9314. Muy buenos días mi gente, muchísimas bendiciones para todos. Bienvenidos al mejor canal del mundo. Señores, y es que hoy estaremos tratando el tema del cambio de tarjeta, porque si van a cambiar la tarjeta del programa Súperate, pero no para todo el mundo, en breve le estaremos dando los detalles de a quienes se la van a cambiar. Pero además, le estamos dando seguimiento a los hechos ocurridos en Turquía y Siria. Antes de continuar, les recuerdo que tienen que suscribirse al canal para que le lleguen todas las notificaciones. También de las me gusta, si les gusta nuestro contenido, que es obvio que les encanta, porque este es el mejor canal del mundo, sin lugar a equivocarme. Sin más preámbulo, quiero informar a toda la gente que nos sigue por acá, que estamos formando un equipo político a nivel nacional de la fuerza del pueblo. Así señores, como lo escucha, quiero que sepan que la descripción de este video y en el primer comentario le estaremos dejando, señores, nada más y nada menos que un enlace a la fuerza digital de la fuerza del pueblo, donde usted se podrá registrar y convertirse en miembro, oigan bien, se va a convertir en miembro de la fuerza del pueblo, pero además miembro de mi equipo político y así vamos a poder tener contacto, señores, a nivel nacional, porque vamos a crear un grupo. Todo el que quiera ser parte de mi equipo, de la fuerza del pueblo, a nivel nacional, pues que se registre en la fuerza del pueblo y vamos a tener una buena conversación por ahí. Bueno, sin más preámbulo, vamos a continuar con la información. Miren, la información que tenemos es la siguiente, con respecto al cambio de tarjeta. Por el momento, por el momento, las tarjetas que están cambiando son las que tienen problemas, para que sepan eso. Están llamando a esas personas que no pudieron consumir en los últimos meses para cambiarle la tarjeta, pero no es la tarjeta inteligente. Es una tarjeta superante de las últimas que han estado entregando. Por ahí tenemos incluso unos comentarios que en breve los vamos a leer. Entonces, con respecto al cambio para todo, porque todo el mundo está esperando dos cosas. Uno, operativo de entrega, porque mucha gente quiere recibir tarjeta. O también el cambio de tarjeta para todo el mundo que se dijo y se ha hablado tanto desde hace mucho tiempo que la van a cambiar para todos. Pero al parecer eso no será una realidad ahora. Esta gente lo prometieron, lo dijeron que lo iban a hacer y no han hablado del tema para nada. Cabe destacar que nosotros mencionamos hace varios días de que sí le estaban cambiando, que incluso mencionamos los alcajarrisos. Resulta que hay un contrato entre algunas oficinas, porque en algunas oficinas le dijeron a los beneficiarios, principalmente los alcajarrisos, que a todo el mundo se le van a cambiar. Pero que lo iban a llamar, ¿verdad? Ahora resulta que cuando tú llamas, o sea que algunos beneficiarios que llamaron, le dijeron que sí se le iban a cambiar, pero solamente a los que tienen problemas. Entonces existe la posibilidad de que sí haya cambios de tarjeta inteligente, pero no ahora, para que sepan eso. Entonces por acá tenemos, tenemos por acá unos comentarios que los queremos compartir con ustedes. Uno es de Johanna Zavala. Buenas noches, tengo la tarjeta con todos los subsidios y me sale rechazada. Mira, eso, quiero que sepan que a todo el que le esté saliendo, ese mensaje en el verifón rechazado es porque está bloqueada. Tienen que hacer sus reclamaciones porque esa tarjeta así rechazada la van a cambiar. A menos que sea un nuevo beneficiario que todavía no le hayan creado el perfil. Tenemos otro mensaje por acá de María Alcántara. Buenas noches, santo. Gracias a sus informaciones, ya mi padre pudo cobrar el mes de enero. Hoy ya lo cobró lluvia de bendiciones. Amén, señores. Leí este comentario. Porque comentamos hace varios días que a partir del día 7 le iban a poner la compra a muchas personas. Y es así, pero estamos hablando de algunas personas que no cobraron en enero e hicieron su reclamación a tiempo. Entonces, si tú eres de los que no cobraste en enero, ¿qué tú estás esperando para hacer tu reclamación? Entonces, por acá tenemos a González González. Buenas noches, santo. Yo llamé a las ADE. Oigan muy bien este mensaje de González González. Que ella me llamó a ADE. Y le dijeron que el cambio de la tarjeta es solo para las personas que no le están pasando. Para que entiendan eso. O sea, lo mismo que acabamos de afirmar hace un momentito, señores. Entonces, ahora vamos a pasar por acá con el problema, señores, lamentable, de esta situación del terremoto en Turquía y Siria. Que oigan bien. Miren esta información que le tenemos. Dice que los fallecidos en Turquía y Siria, señores, ascienden a 9.500 fallecidos. Pero también, escuchen bien, escuchen bien. Habla de más de 42.000 personas heridas. Para que sepan eso. Ay, Dios mío, qué cosa esta. Bueno, es lamentable la situación que se encuentra viviendo ese país en estos momentos. Nosotros siempre mandamos unos cuantos saluditos, como es nuestra costumbre. Y lo estamos haciendo por aquí en estos momentos. Entonces, Yaribel Reyes, buenos días. Libis Rodríguez, saludito. Luis Antonio Ramírez, saludito. María Rafael Peña, saludito. Antonia Polanco, buenos días. María Pérez, saludo. Zenenda Payán, saludito. Ginny de la Cruz. Salud y buenos días y bendiciones para toda esa gente linda. Miren, señores. Yo quiero pedir disculpas. Porque siempre lo he estado acostumbrando. Hacer las transmisiones a las 8 de la mañana, ¿verdad? Entonces, ayer le subí un video grabado y hoy le subo otro video grabado. Bueno, eso son estos dos días solamente. No se preocupen que ya mañana volveremos a hacer las transmisiones en la mañana. Lo que sucede es que los niños, como nos mudamos, todavía no se saben bien el camino de la escuela. ¿Verdad? Y le estamos enseñando bien el camino para que no se vayan a perder. Yo siempre lo encamino, ¿verdad? A veces lo llevo en el carro. Pero lo que voy a hacer es que no lo puedo llevar todo el día en el carro porque no está tan lejos de la escuela. Entonces, yo lo que le estoy enseñando el camino, lo encamino y luego ellos que lleguen y yo regreso a hacer las transmisiones. Entonces, por otro lado, por otro lado, señores. Ustedes saben muy bien que nosotros quedamos que a partir del primero de enero íbamos a hacer transmisiones a través de Facebook también. Entonces, no hemos tenido suficiente tiempo para eso. Quiero que sepan que acá tenemos un espacio donde lo vamos a preparar, pero no hemos tenido tiempo. Nosotros vamos a hacer algo bien chulo aquí, pero no hemos tenido suficiente tiempo ni tampoco suficiente dinero. Ustedes saben muy bien que esto nos lo danza a llevar recursos y tiempo. Pero será un proceso y vamos a poner esto bien chulo porque tenemos un espacio exclusivamente para eso. Pero no lo hemos preparado. Buena iluminación, buena imagen y todo eso. Más en los próximos días, Dios mediante. Así que ya ustedes saben. Y con respecto a lo de Facebook, vamos a ver si ya a partir de mañana podemos hacer las transmisiones en vivo, tanto en YouTube y en Facebook al mismo tiempo. Chao, se les quiere mucho y nos vemos ahorita a la 12 en una transmisión informativa. ¡Gracias!